Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que de entero llevo conmigo Sabe como al lado viva yo, triste y mendigo de amor Que me cubren las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido todita mi risa en cantos Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Cómo fue que quise tanto a una mujer de camarera Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasador a la perdición se enteré Vale como al lado viva yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que quise ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Música Triste y mendigo de amor Música Música Triste y mendigo de amor Música Marito no no la llores, ella es como la mazorca Que donde quiera se desgrana Música Por culpa de una mujer Música Música Es quichado y sin amor Música Por culpa de esta mujer Música Música Prisionero del amor Música Por culpa de esa mujer Música Música Como un mendigo de amor Música Música Esa mujer que recuerdo Y que quiero tanto, tanto